Bienvenidas y bienvenidos a Transmedia TV en otra semana que termina. Vamos a ver si vamos a tener o no vamos a tener la Mobile World Congress de Barcelona. Hay varios que ya dijeron no vamos. 5G en los hospitales chilenos, sí, pero vamos a ver de qué se trata. Todo lo referente a Apple, todo lo referente al mundo de las tendencias, tecnología. Luego de la intro, volvemos y te contamos todo lo que ha pasado por aquí. Encantado de encontrarme con ustedes. Mi nombre es Mario Romero, el editor de Transmedia.cl. Comunicamos tecnología. Una noticia que ha dado vueltas en los últimos días y que ha ido encrechendo dice relación con empresas que se están bajando del principal congreso móvil de Europa y que a la vez nos da la pauta para el mundo. Generalmente esto ocurría cada febrero, pero el año pasado los agarró en pleno todo el proceso de cuarentenas, coronavirus, China, etc. Y la organización GSMA decidió dejarlo en pausa y postergarlo. La fecha tentativa era junio de este mismo año, pero lamentablemente Europa está viviendo no solamente el proceso de vacunación progresiva, sino que quizás en qué tipo de ola va, porque han tenido casos importantes. Italia hoy día reportó 20.000 nuevos casos, 300 muertos. España anda más o menos similar. Entonces la situación pone en riesgo la salud de los trabajadores de las empresas que tienen que viajar a Barcelona, moverse, hacer todo un despliegue logístico y técnico y humano. Erikson, Sony Mobile y también Nokia ya le dijeron a la organización que se bajan y que apuestan por hacer lo mismo, pero de manera virtual, que quizás, quizás debió haber sido una idea que se debió haber manejado desde el comienzo. Lamentablemente esto de la cuarentena de COVID y de las vacunas tiene muchas variables y lamentablemente nadie puede proyectar en este momento y nadie se atreve a hacerlo, porque hay situaciones que van cambiando día a día. Y eso ha dado la razón para que las empresas estén bajándose. Se espera que la próxima semana la GSMA ya tome decisiones. No se puede seguir extendiendo esto mucho más tiempo, porque evidentemente hay seguros comprometidos, hay dineros, hay toda una logística también local. Y por cierto, preocupa a la autoridad local, porque son dineros frescos que estaban esperando y que son muy importantes para el desarrollo de la ciudad. Eso es lo que dice relación con el MWC. Ahora bien, hace pocas horas Apple anunció que denunció legalmente a un ex trabajador, Martin Lancaster, que trabajaba en el área de suministros de Apple desde el año 2019 y que vendió secretos comerciales a medios de comunicación estadounidenses. No se han identificado todavía, por supuesto, los medios que entre comillas fueron favorecidos, pero él enfrenta cargos de apropiación indebida, cargos federales y una serie de una situación bastante incómoda. Obviamente esto no ha pasado desapercibido, el detalle lo pueden encontrar en nuestro sitio, porque habla de un tema que siempre se ha comentado. Y es cosa de revisar los antes y los después de cada evento. Trabajando en media, obviamente uno entiende que todos estos filtradores viven de esto y claro, la información tiene que filtrarse de algún lado. Es casi paradójico ver que los últimos iPhones se sabían ya con bastantes meses de anticipación y bastaba que Mr. Tim Cook saliera con él en la mano y dijera el precio o alguna cosa más de detalle menor, pero no un wow, ¿no? Entonces eso también afecta a la empresa y quizás esto es una señal muy power para la media estadounidense y para los trabajadores. Siempre Apple dice que va a tomar medidas para evitar filtraciones porque pierde mucha gracia y la verdad las cosas que solamente se queda en eso hasta ahora. Eso tiene mucho todavía por desarrollo en el camino. Lo que sí preocupa es los resultados de ventas en China, el mayor mayor mercado del mundo. La compañía de análisis JP Morgan anunció que la caída ha sido más fuerte de lo esperado y que por consecuencia demuestra que China está contraída y hay una sobresaturación de oferta de teléfonos. En cuento corto, los no chinos que venden en China bajaron a un 66% de los despachos, o sea, especialmente Apple y Samsung, y los locales aportaron una caída de un 44%. Por tanto, es una lucecita amarilla que se enciende precisamente porque había señales positivas, proyecciones positivas en la industria de recuperar números, de recuperar despachos y también de superar a un año 2020 que estuvo marcado por el COVID y por las cuarentenas. Pero esto de febrero en China no es novedad porque siempre baja un poquito debido a las festividades locales, el Año Nuevo, etc. O también le llaman fiesta de la primavera. Lamentablemente las caídas han sido muy fuertes y eso sí tiene a muchos, muchos preocupados. Tan preocupados como a Huawei que en su propio país le está yendo mal. Desde que se le aplicó el veto en la administración Donald Trump y que le impedía contar con los servicios de Google, que en China en realidad no sirven para nada porque están prohibidos, hubo un sentimiento patriota de apoyar a Huawei, de dejar otras marcas en beneficio de Huawei y le estuvo yendo muy bien en eso, más aún que ellos hacen muy buenos teléfonos, pero vino un declive y ese declive es declive y es caída, estrepitosa caída, porque ha sido superado por sus compatriotas, coterráneos, Xiaomi, Vivo y Oppo, que están haciendo cosas bastante interesantes. Por lo tanto, acá el tema ya no pasa por un veto, ya no pasa por Donald Trump que se fue, ya no pasa por un Joe Biden que está y que va a mantener la misma política comercial de Estados Unidos contra Huawei, hasta nuevo aviso. Por lo tanto, aquí la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué está pasando con Huawei que ya no está entusiasmando ni siquiera a los chinos? Siendo que son, insisto, muy buenos teléfonos. Con Leica se han lucido y han marcado una pauta en la industria, pero parece ser que hoy día la demanda del consumidor chino va más allá que una muy buena cámara o también quieren otro tipo de pantallas o ya no quieren teléfonos curvos o vaya a saber usted cuál es la tendencia de una cultura que para nosotros es tan distinta. En fin, eso por lo pronto. Y para cerrar este reporte, Subtel informó hace unos días que dentro de esta licitación que terminó con ingresos por más de 400 millones de dólares al Estado, considera la habilitación de 5G a 35 hospitales de la capital chilena en el primer año. Esto no implica que regiones se vaya a quedar sin nada. No, primero Santiago y luego regiones. Es decir, todo el país, todos los hospitales de Chile van a contar con acceso a 5G. Lo que no está todavía claro ni definido es si acaso van a ser las administraciones de cada hospital que van a tener que cubrir ese tipo de red, si van a tener que tener acuerdos comerciales con alguno de los operadores que se ganaron la licitación. Lo ideal sería que no, pero la ventaja de tener 5G en un hospital es brutal porque abre la puerta de par en par a la telemedicina y eso es visión de futuro y eso hay que hacerlo. Y ojalá el Estado, no importa el gobierno que esté, el Estado lo apoye porque es la única manera en esta loca geografía llamada Chile que podamos atender dignamente a una persona que se encuentra en el extremo sur como en el extremo norte. Y eso yo creo que es realmente el objetivo de mejorar una tecnología. Cuando escuchamos frases bonitas de decir que estamos integrando a la sociedad, que estamos democratizando a la sociedad, bueno, ahora es la oportunidad para poder demostrarlo. En Transmedia.cl les invitamos a recorrer todo nuestro largo y extenso contenido y bueno, felices de que ustedes nos prefieran. Mario Romero, el editor de Transmedia.cl, cuídense mucho por favor. Vamos a estar en contacto prontamente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.